¿Cuántas veces no has tenido claro que querías cambiar o incorporar un nuevo hábito? ¿Y cuántas veces no has fallado o simplemente lo has postergado? Y mira que liderar tus hábitos es clave para liderar tu vida, porque básicamente somos lo que hacemos repetidamente. Pero hay muchos factores que intervienen en la gestión de hábitos. Sin embargo, hay un método muy simple, muy eficaz, que funciona casi siempre que quiero compartírtelo. Me lo inspiró James Clear con su regla del un minuto. Se trata básicamente de hacer tremendamente fácil, tremendamente sencillo, el iniciarse hacia ese nuevo hábito. Por ejemplo, si quieres leer y no tienes el hábito, pues acostumbrarte a leer cada día con mínimo una página o un minuto. Si quieres hacer deporte y no lo haces y te cuesta, puedes hacer cada día con mínimo, no sé, 10 flexiones o un minuto de deporte o andar 50 pasos. Si quieres hacer mindfulness, pues un minuto de mindfulness. Algo que todos podemos hacer. No hay excusa. Y a partir de ahí, ya te conectas con el carril correcto, con una especie de círculo virtuoso. Tu mindset se concentra en eso. Te identificas con ese nuevo hábito. Ya formará parte de ti. De verdad, no hay excusa. Lo puedes hacer. Es importante para tu vida. Vamos a por ello. ¡Oh, vamos a por ello!